Pero si hubiera sabido cómo era, hubiera elegido no tener. ¿Hay alguien que esté en esa, por ejemplo? ¡En acá! Bien. Esto se llama desromantizando la maternidad y paternidad. Levanten la mano a ver quién. ¿Quién tiene hijos si se arrepiente? No es que se arrepiente, pero si hubiera sabido. Se entiende lo que digo, ¿no? ¿A dónde? Recién dijeron un montón. ¡Uruguaya! ¡Arriba! ¡Vos! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Una fan uruguaya! ¿Qué cosa? ¡Una fan uruguaya! ¿Cómo es tu nombre? ¡Ana! ¡Ana! No es tan grande el teatro, ¿no? Como para que tarde en llegar. Ana, escúchame, Ana. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijos. ¿Tenés qué? Dos. Dos hijos tenés. Y si hubiera sabido cómo era, no hubieras tenido. Exacto. ¿Son mellizos gemelos? No, no. Una tiene 20 y 18. Una tiene 20 y otra tiene 18. O sea que tuviste dos años para decir. Si hubiera sabido cómo era, no tendría. Y tuviste otro más. Hay algo que no me cierra, Ana de Uruguay. Te das cuenta después. ¿Te das cuenta después? Ah, porque le ponés la primera como buena onda y el segundo es un demonio, ¿no? No, no. Te das cuenta mucho después de esto. Ay, ya es tipo... Ya es más tipo asesinato vendría a ser. Pero pará. ¿De verdad posta que si vos hubieras sabido cómo era, hubieras dicho no? Bueno, no sé. Si me necesitas... Mirá cómo arrugás. No, pero está bien. Me parece que está bien desromantizar. Esto no quiere decir que no lo ames, que no sea la luz de tus ojos, que no des la vida por ellos, ¿o no? Mucho laburo. Mucho laburo, sí. Ahora, ¿vos les dijiste esto a ellos? Y bueno, ahora sí. Ah, ¿están con vos ahora? No, no, no. Arruinándole la vida a niños uruguayos, se llama. ¿Se los has dicho tipo yo, chicos, la verdad, a ustedes? ¿Sí? No, no. Yo creo que se lo deberías decir en Navidad. ¿Sabe lo que les trajo papá? No, es un baltazo de realidad. Muchas gracias, Ana de Uruguay. ¿Todo bien? No hace falta, no hace falta. Gracias, Ana de Uruguay.